Gracias, Karen. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche, tanto académicos como público. Hoy tenemos de grado de presentar nuevamente al doctor Teoro Evans, quien nos va a hablar sobre soroacismo, imperios persas, pasargade, nash, errostam, persépolis y chiraz. Ustedes saben, el doctor Evans es médico cirujano, graduado de la Universidad de Costa Rica, es especialista en cirugía general, neurocirugía y administración de centros de servicios de salud, como es en administración de centros de salud. Hizo sus estudios en la Universidad de Costa Rica, también hizo estudios de posgrado en la UACA, en la Urban Health Science Center, Health Science University en el Herman Hospital de Texas, y se desempeñó a lo largo de su carrera como profesor licenciado en la Universidad de Costa Rica, tanto de grado y posgrado, y ha sido director del posgrado de neurocirugía, profesor de la Universidad de Santa Paula, de la UACA, OCIMED, y creador del programa de docencia de neurocirugía por telemedicina en la Universidad de Costa Rica y de la CAJA. Tiene múltiples conferencias y publicaciones, artículos y libros en actividades científicas y artísticas nacionales y extranjeros. Ha participado en numerosos congresos, cursos y pasantías, tanto en el país como en extranjero. Es miembro de diferentes sociedades médicas y gremiales, tanto en el país como en extranjero, como en la World Federation of Neurosurgery y otras más. El doctor Evans ha sido una persona que aparte de sus grandes dotes como profesional en neurocirugía y medicina, ha sido... Es una persona con amplia cultura, estudiado italiano, etc. Y ya nos ha deleitado como en una de sus conferencias sobre diferentes áreas culturales, las cuales han sido muy interesantes y le agrado a todos los que hemos tenido el privilegio de escucharlo. Y sé que esta noche no va a ser la excepción. Adelante, doctor Evans, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, doctor Paltodano. Y muchas gracias a todos los presentes. Vamos a compartir pantalla. Bueno, muy buenas noches. Esta es una segunda parte de parte de un viaje que hicimos hace un año. Vean ustedes los contrastes. Cómo de un año a otro cambia totalmente todo. Un viaje a Asia Central y a Irán, que prácticamente recorrimos la parte cultural más importante. Vamos a ver los temas de solo astridismo, los imperios persas. Varias de las ciudades imperiales persas como Pasargade, Naxerostam, que es en realidad una ciudad funeraria. Persepolis, que es algo grandioso, que lo vamos a compartir. Y la ciudad de Shiraz. Muy buenas noches y agradeciendo su asistencia. Muchas gracias a la Junta Directiva de ACANAMED. A la señora Karen Esquivel Bolaño, siempre tan atenta. Nos ha ayudado enormemente. Y a mi esposa, que siempre está constante ahí, revisándome las diapositivas. Doctora Zaira Tinoco Mora. Muchas gracias también al doctor Juan Jaramillo Antillón, al doctor Orlando Quesada Vargas, que hicieron muy valiosos comentarios de la exposición anterior que hicimos. Muchos otros también. Muchas gracias. Vamos a recorrer parte de este gran país, que es Irán, que antiguamente se llamaba Persia. Nosotros llegamos a Istambul y de Istambul a Terán por vía aérea. Ya la primera parte hasta es Kashag, Esfahan y parte de Yaz ya la comentamos. Vamos a ver esta parte histórica, desde Yaz, todas las ciudades funerarias y las capitales más importantes del Imperio Persa. Y vamos a ver también esta bella ciudad de Shiraz, que antiguamente fue la cuna del famoso vino Shiraz. Ahorita no lo cultivan por el problema de los musulmanes que no toman licor. Bien, el país es un país muy grande, limita hacia el norte con la montaña Cerbús, hacia el mar Caspio, que en realidad, a pesar de que es salado, no es su mar. Es el lago más grande del mundo. Tiene dos desiertos, el desierto de Cabir, o desierto salado, y el desierto de Lut. Estos desiertos tienen excelentes autopistas por las cuales atravesamos prácticamente de norte a sur de este país. Recordemos que a este Imperio Persa, ahí llegó una persona insigne, Avicena. Recordemos que este tripo de la medicina de la Edad Media, sustentado antiguamente por Galeno Hipócrates y Avicena, que escribió el cano de la medicina en el siglo XI, cinco tomos excelentes que eran tema de estudio para aprender la medicina de esos tiempos. Muy valiosos. Él está enterrado en la ciudad de Antigua, ciudad de Batana, que es también una de las ciudades imperiales. El imperio era tan grande, el Imperio Persa, que tenía muchas de las ciudades que las vamos a ir viendo. Hoy en día se llama Amadam, está en la parte noreste de Irán. Yo no la pude visitar, no la pudimos visitar porque queda muy lejos. Y ahí está enterrado. Vean ustedes el gran aprecio que le tienen a este insigne médico, sobresaliente, que eran los médicos de la Edad Media, los médicos silámicos, de la cual ya dimos una conferencia más o menos hace un año. La ciudad de Yass llama la atención por esto, por las torres del silencio. Las torres del silencio fueron cerradas, ya por probablemente motivos políticos, y el actual régimen del año 79, porque ahí antiguamente, hace mil años, estaba la religión zoroástrica, aunque existen en el mundo algunos de esos templos. ¿Cómo podemos ver este templo que está cerca de las torres del silencio? En las torres del silencio había los sacerdotes, que lo que hacían su función primordial era recoger a la gente que se moría y la llevaban a estas torres abiertas para depositar los cadáveres y que las aves rapiñas se los comieran y después de más o menos unos dos años, quemaban los restos. Como el ser muerto o el cadáver era impuro, ellos no podían regresar a la ciudad, se consideraban los sacerdotes impuros. Esta es la figura muy respetada, el zoroastro o Zaratustra. está en la parte más alta de este templo, que actualmente está abierto, pero está controlado con el gobierno, por el gobierno iraní de este momento. O sea, ellos pueden hacer sus ceremonias, pero no pueden atraer gente para que se hagan miembros de esta religión. Esa es otra fotografía para que vean ustedes las torres del silencio, que todavía persisten históricamente en algunos lugares y ahora vamos a ver que en una ciudad sí están activas. Y también ellos diseñaron en ese tiempo, que podemos hablar de 500 años, hace unos 500 años o más, lo que hacían esto es una turbulencia y crear un antiguo aire acondicionado. Por supuesto que no tenía electricidad, todo era por cambios de la turbulencia de la arquitectura en la cual ellos tenían esas... Perdón. Ahí está. Esas construcciones. Existe una perforación en una de las partes donde reciben los cadáveres para que el alma se fuera, pues al cielo, ¿verdad? El Zoroastrismo, esta religión, fue alrededor de mil años antes de Jesucristo. Y como ya les conté, Zoroastro en griego, Zaratustra en los idiomas occidentales, fue la figura principal que se labura Mazda, que ahora vamos a ver quién es, creador de las cosas buenas. Y también hay una parte que era las partes malas. Ahorita lo vamos a ir viendo. Vean ustedes como cada porción de este ser, que es una persona masculina de edad media, tiene su significado. Las partes buenas, las partes malas, el anillo de la bondad, el anillo de la eternidad, y también del anillo de la estabilidad, especialmente el matrimonio. Y se conserva el farabar o Zaratustra, que es lo mismo. Existe la figura de esta bondad, que es el señor sabio, creador del tiempo y de las cosas, y Ariman, el mal principio destructor. La hija de Aura Mazda, harta la verdad, ordena la creación de Aura Mazda, y evita que se colapse y se destruya. Y por otro lado, de la maldad, Drauga introduce el caos en el mundo y el colapso. Existen también otras torres del silencio en otras ciudades, en el Faham, que está más al norte, que la presentamos en la conferencia anterior. Por supuesto que ya el país ha prohibido dejar cadáveres aquí. Pero, en Pakistán, en la ciudad de Karachi, tienen esta edificación actualmente, que es como un estadio en el cual las personas que todavía siguen esta religión, el soroastrismo, traen a sus muertos, y las aves de rapiña se los van destruyendo o comiendo. Ese es el templo que visitamos, bellísimo, y lo más importante, en todo templo soroastrico, ellos tienen permanente, permanentemente el fuego, que es para ofrecérselo a sus dios. Se cree que en algunos lugares, este fuego se ha mantenido durante siglos, de siglos, de siglos, porque día y noche, los miembros, ya sean los mayores, los niños, llegan a cuidar y alimentar este fuego. También hay jarrones de plata, en que se representa el rey persa Darío, en otros países que se sigue el soroastrismo. La influencia religiosa es de todas las religiones actuales, el monoteísmo, el fuego sagrado, luego estaba la resurrección y el juicio final, que fueron absorbidos por las religiones musulmanas, la religión judía, y la cristiana. Y también se creía en el infierno, el cielo, y el purgatorio. Existe un solo dios, que es el monoteísmo, en otros lugares, se llama Mitra, o el dios, bueno, el dios Mitra. Y esta figura que ustedes ven aquí, se mantiene en las ciudades imperiales de la Persia. Recordemos que la Persia antigua transformó a su nombre al país islámico de Irán, después de la revolución del 79, en la cual llegó el Ayatola. Y en realidad, pues ellos siguen, son musulmanes demasiado radicales. Vamos a oír a Sia Blosa Tustra, que es de Richard Strauss y está dirigido por la Sinfónica de Berlín por Dudamel, que es un excelente director venezolano. La introducción vamos a oír. a Sia Blosa presal de 일�o Néstor ¡Gracias! ¡Gracias! En 1860 y también en inspiración a obras filosóficas en las cuales se habla, así habló Zaratustra, que en alemán es Ulster Sprach Zaratustra, por Nietzsche, él fue el que escribió ese libro filosófico, que es un poquito complicado. La ciudad de Yaz, donde están las Colinas del Silencio, una de las mezquitas, vean los minaretes, qué belleza, y luego la cúpula, que siempre pues todo templo islámico tiene su cúpula, hizo entrada con esta porción arquitectónica que es el Arco Iguán, característico de ellos. En la noche la vemos bellísima, y luego también hay santuarios donde están enterrados, pues gente que ha sido, entre comillas, santa de su religión, de la religión islámica. Aquí para que ustedes vean el interior, un pequeño video lleno de luces, de cristales, de espejos, con gran respeto y gran veneración a este, entre comillas, santo. Parte de las mujeres que fueron con nosotros, ahí se las obligan a andar con el traje entero islámico. En realidad, pues, el imperio persa viene desde hace muchísimos años, 2.500 años antes de Cristo, especialmente con Selamitas. El más importante fue el imperio aqueménida, que fue 550 años antes de Cristo, al año 330 antes de Cristo. Y en realidad el imperio persa fue el imperio más grande que el mundo haya visto. Luego vamos a ver nosotros cómo llegó Alejandro Magno y sigue el imperio Seleucida, que duró poco en realidad, cerca de 200 años. Luego vinieron los partos, los asánidas y la conquista árabe que fue durante casi mil años. Hasta llegar a los safávidas, en resumen, tenemos nosotros tres imperios persas, el aqueménida, el sasánida y el safávida. Principalmente con la ciudad de Isfajam, que la vimos en la conferencia anterior. No vamos a detallar cada uno de ellos porque, pues, han sido muy largos y cada uno tiene esos detalles que vamos a ir viendo paulatinamente. Tenían tanto poder y tanta extensión que muchos de los emperadores de ese tiempo, que aquí está la lista, fueron faraones, ya que ellos llegaron a dominar el Egipto. Cuando Alejandro Magno llegó después, él también se convirtió en faraón. Esta es la cronología de la Iglesia 27, que es estimada por los egiptólogos. Y vean ustedes cómo todos los emperadores persas, estos emperadores persas, fueron faraones. Muy interesante porque había una tribu que se hizo enorme después y poderosa, los Aqueménidas, que por conveniencia se mezclaron con los Medos. Recordemos de las famosas guerras médicas. Y entonces fue el imperio poderosísimo de los Aqueménidas. Ellos invadieron, Jerjes, que era hijo de Darío, invadieron Atenas en dos veces y dos veces quemaron toda la ciudad, incluyendo la Corrópolis de Atenas. Luego, en el año 500, Darío II empezó con la construcción de la ciudad de Persépolis, que ahora la vamos a ver. Murió finalmente Darío III con la caída del imperio persa, que es el imperio Aqueménida. Vean ustedes la gran extensión de este imperio, cómo ellos tenían carreteras, tenían correo, y era tan grande, tan grande, tan grande, este imperio, que tuvieron que dividir en varias ciudades, que las vamos a ver ahora. Y llegaba prácticamente hasta la India. Como para los impuestos eran muy difíciles recoger ovejas por un lado, o trigo por otro lado, crearon en el año 486, acuñadas en oro, monedas. Entonces ya los impuestos venían con monedas. Las ciudades imperiales Egbatana, que es donde está enterrado Avicenna, Babilonia, del antiguo imperio Asirio, Susa, y la impresionante ciudad de Persépolis. Pasagarda también fue otra de las ciudades imperiales. Es Naxerrostam, y es una ciudad funeraria. Es Spasargade, que es donde 500 años antes de Jesucristo gobernaba Ciro II, el gran Ciro II que tenía un gran poder, y aparte de ese gran poder que tenía Ciro II, vamos a adelantar un poquito, no, vamos a verlo ahora después. Entonces, aparte de ese gran poder que tenía Ciro II, él escribió, ahora lo vamos a ver en jeroglíficos, escribió y él mandó a respetar los derechos humanos. Los trabajadores que construyeron todas estas ciudades no eran esclavos, recibían salarios y se les respetaba. Esta fue una ciudad imperial, finalmente en esa gran conquista Ciro II, se encontró cerca de lo que es Uzbekistán, en el Asia Central, con una princesa muy poderosa, la princesa Tomírez, que era bellísima. Y él le dijo, yo quiero este reino, pero yo le dijo, no, yo te voy a hacer decapitar, y al final ella ganó. Y este cuadro de Rubens, se ve donde él está decapitado y lo están sumergiendo en su propia sangre. Esa es la tumba que se conserva de Ciro II el Grande, que antiguamente estaba absolutamente toda llena de joyas, de oro, de riquezas. Todo absolutamente fue vandalizado. Ciro II el Grande vivió más o menos entre el año 600 a 530 antes de Cristo. Y aquí está el grupo que fuimos frente a esta tumba, con gran respeto. Esto es, en esta piedra está labrado de jeroglíficos, los primeros derechos humanos. Vean la inteligencia y la sabiduría de este emperador. La ciudad antigua, 2.500 años, lo poco que se conserva. Cuando uno llega a esta región, es muy impresionante, porque va a encontrar las tumbas de Naxxerrostam, donde están enterrados varios emperadores que vamos a ver ahora. Ahora, lo más llamativo de esta estructura, vean ustedes, había una cruz aquí. No existía el cristianismo en ese tiempo. En este agujero estaba enterrado el emperador y lleno también de joyas, oro y las riquezas más grandes que se puedan imaginar ustedes. Cuando uno llega, se encuentra estas montañas y estas tumbas, de que son de 2.500, 2.000 años antes de Cristo. Perdón, 500 años antes de Cristo y en ese momento serían 2.500 años. Que se han enterrado Darío II, Ata Jerjes, Darío I y Jerjes. Muchas de ellas todavía se siguen los arqueólogos estudiando. Aquí estoy con mi esposa. Cuando fuimos a ver esta belleza, todo lo que fue labrado, la diplomacia que ellos tenían del respeto a las personas que llegaban con las ofrendas hacia el emperador. En este edificio se conservaba la besta, que es como decir, entre comillas, la Biblia del Zoroastrismo. Y aquí están enterrados los emperadores. De todas esas joyas no se conserva absolutamente nada. Únicamente lo que fue labrado, esculpido en piedra. Y ni siquiera los restos humanos están. Se creó Persepolis, que fue la gran ciudad imperial. Persepolis, ¿por qué? Porque así lo llamaban los griegos, la ciudad de los persas. Que fue una ciudad increíble, llena de columnas. Esto es, en realidad, como se lo imaginan los arqueólogos. Arqueólogos de grandes riquezas, como lo vamos a ver. Grandes columnas, techos. En realidad, con estas columnas y figuras mitológicas, que era parte animales, parte humana. Y también, esto estaba terminado en las maderas preciosas más grandes que se puede imaginar. Ahora, ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Existía la padana, donde cabían 10 mil personas. Y es donde llegaban, de los 23 provincias de este gran imperio, a darle las ofrendas al emperador. Una vez al año, pero también continuamente llegaban los embajadores, a lo que se llamaba la padana. Que era la parte de recepción de las comitivas diplomáticas. Vean qué belleza, donde ellos se imaginan que era esta ciudad. Increíble, llena de riquezas, porque también todo lo que eran las columnas, los muros, estaban llenos de piezas labradas de oro, de joyas, preciosas. Pero algo pasó. Vean las columnas, cómo remataban. Ya esta madera desapareció. Remataban esas columnas para soportar este techo, que era tremendamente pesado. Llegó Alejandro Magno. Más o menos en el año 330. Alejandro Magno fue familiar y alumno de Aristóteles. Y a pesar, y también él cuando estuvo en su campaña, que fueron casi 15 años de conquista, nunca perdió una batalla. Alejandro Magno, él recibía consejos por estos correos de Aristóteles. Otro cuadro donde se ve el sabio Aristóteles y Alejandro Magno. Cuando él llegó, y ahora vamos a ver el mapa, a esta parte del Asia, cerca de lo que hoy es Turquía, había un famoso nudo, un nudo de mecates, el cual, el que lo cortara, lo deshiciera, iba a conquistar, según la leyenda, todo lo que es el Asia, que fue el nudo gordiano. Y Alejandro Magno lo pudo hacer. Él se vino desde Macedonia, donde él fue, pues, rey de Macedonia, llegando a toda esta parte de lo que es ahora Grecia. Gran cantidad de luchas. La primera batalla que tuvo en Isos fue contra el Imperio Persa, contra Darío III y su ejército enorme. Y él, en realidad, ganó. Él nunca perdió una sola batalla. Y Darío, perdón, Darío III, sí, huyó dejando abandonadas sus mujeres, su esposa, porque ellos en las guerras viajaban con las mujeres. Finalmente, Alejandro Magno llegó, toda esta parte iba fundando ciudades, si le pones su nombre, Alejandría, Alejandrete, etc. Y toda esta parte, vean, la Gaza, que en ese momento está en el conflicto militar, la ciudad de Tiro, que es un puerto, todo lo conquistó hasta llegar él a Egipto, donde, con gran aprecio, porque los egipcios no querían mucho a los persas, lo coronaron como faraón. Luego, él sigue invadiendo con la finalidad de derrotar a los persas, y en la última batalla, que fue la batalla de Gaugamila, ahí huyó otra vez Darío III y cayó el Imperio Persa. Pero cayó por otra circunstancia que vamos a ver ahora. Él siguió conquistando hacia Babilonia, Susa, Pasagarta, todas las ciudades, hasta llegar a la India. Esto tardó cerca de 15 años, y finalmente se tuvieron que regresar, porque ya el ejército no soportaba tantas batallas y tantos cambios climáticos de desiertos y enfermedades. Él fue faraón también, como les había dicho. Esta batalla y la batalla de Isos, que fue la primera que perdió Darío III. Este es Alejandro Magno, un excelente estratega, porque todas estas batallas, él tenía ejércitos en el cual un soldado equivalía a 500 soldados de los persas, pero tenía una táctica, una estrategia increíble. Y aquí fue cuando huyó por primera vez Darío III. La batalla de Isos. Aquí están las imágenes. Y la huida. La famosa batalla de Gaugamela, que muchos de los estrategas la contemplan, fue algo increíble. Y él, bueno, debido a esa batalla, y lo que vamos a ver ahora, cayó el imperio persa. Labrado de marfil, vemos a Darío corriendo, huyendo, y en ese viaje de correr, porque se mataban al rey y el emperador, pues caía todo. Se quitó la ropa, sus armas, y salió corriendo. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Alejandro Magno lo persiguió por 8.000 kilómetros y lo encontró en un desierto muerto. Había sido traicionado por un sátrapa. Sátrapa eran, como decir, los alcaldes en ese tiempo, que gobernaban ciertas regiones. Ese sátrapa se llamaba Besos. Darío Magno mandó este cadáver con gran respeto y vistiéndolo como un rey para que lo enterraran en Persepolis. y persiguieron a Besos y lo mataron al final por traicionero. Fue una gran traición. Ya con eso, Alejandro Magno se convirtió él en el emperador de toda la Persia. Conquista la gran ciudad imperial de Babilonia. Ese es un óleo de Lebrón de 1665. Y lo que pasó, él llegó a Persepolis, esta bellísima ciudad, pero tenía una particularidad. Cada cierto tiempo hacían las fiestas dionisíacas de una embriaguez tremenda de vino y fiestas. y en realidad como venganza al incendio y la invasión que hizo, que se hizo por los reyes persas en Grecia, particularmente en Atenas con la destrucción, parte de la destrucción de la Acrópolis de Atena. Atenas en dos ocasiones y en esa fiesta, ese desorden, una cortesana que se llama Taís entonces le dijo incendiemos esta ciudad. La ciudad ardió durante siete días y prácticamente toda se destruyó, se robaron todas las piezas de oro, masacraron la ciudad y Alejandro siguió su empresa hacia la India. Esto es lo que se imaginan de lo que fue ese incendio que duró tanto tiempo, casi una semana. Se destruyó totalmente esa ciudad de Persepolis y nadie sabía a dónde estaba. En 1612, un diplomático español, García de Silva y Figueroa, antiguo paje de Felipe II y soldado de la guerra de Flandes, dijo, ahí está Persepolis. Fue la primera persona que dijo, ahí está Persepolis, lo que quedaba de Persepolis. Finalmente llegaron en 1835, arqueólogos alemanes, Rottenfeld y Rawlinson inglés, el cual estuvo diez años y pudo descifrar los jeroglíficos porque muchos de ellos estaban escritos en piedra o en láminas de oro, escritura babilónica, elamita y persa antiguo. Aquí podemos ver algunas que se conservan todavía en piedra, 500 años antes de Cristo y en oro. Vean ustedes todo este detalle que se conserva en el Museo Arqueológico en Teram. Llegaron otros arqueólogos y empezaron a desenterrar todas estas piezas de las cuales todavía están estudiándolas. Y esto es lo que quedó de Persepolis. Esta gran ciudad imperial está a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar. Está construida en una planicie que le hicieron con bloques de piedra de 18 metros de altura y mide 125 mil metros cuadrados. En esta región ellos tenían todo el tesoro que se lo llevaron en Carretones, Alejandro Magno y todo su ejército hacia Babilonia. ¿Quién sabe que se hizo esa cantidad de oro, de joyas? Esto es lo que quedó de Persepolis. ¿Qué todavía los arqueólogos están investigando? Vean ustedes la gran cantidad de columnas destruidas por el tiempo destruidas por el hombre, destruidas por las batallas que hubo, pero conserva esta gran belleza. Animales mitológicos que estaban en la parte más alta de las columnas que medían 30 metros de altura y muchas de estas mitologías venían desde la religión Asiria en Babilonia. Eso es un esquema más o menos de esta ciudad. El gran pórtigo se conserva alguna parte del que lo vamos a ver donde subían para presentar las credenciales y los obsequios al emperador. ahora está está soportada o está conservada por la UNESCO que ahí tienen en toda la todo Irán tienen casi 12 ciudades en protección de la de la UNESCO. Estas son las gradas que han puesto gradas de perdón gradas de madera para no destruir las antiguas en la cual ya uno sube a la parte más importante que es aquí 18 metros de altura ellos pusieron estos bloques como los transportaron no se sabe muy bien grandes bloques de rocas la ciudad ya vemos nosotros la ciudad funeraria las columnas y esto se encuentra en el pórtico o la entrada que se llamaba la entrada de las naciones que tiene estas figuras que imitan al antiguo animal parte hombre parte buey parte toro parte león etcétera que son animales de la mitología asiria cuando llegaba aquí la gente estas entradas que va a dar los aposentos al salón que recibían 10 mil personas vean ustedes la gran impresión que se llevaban a la entrada y la salida aquí entramos los turistas y uno se queda muy sorprendido de esta ciudad que en este momento tiene 2 mil 500 años las figuras han sido destruidas por el hombre y por el tiempo y por el tiempo y Jérgues decía gracias a Ura Mazda Zoroastro yo he hecho este pórtico de todos de todos y para todos los pueblos ve usted la magnificencia de estas estatuas aquí estamos el grupo que visitamos esta increíble ciudad y trajeron parte de labradores y artistas de todo el imperio y otras lejanías en la cual está representada esta 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 hoja que es muy importante de la religión zoroástrica cada figura en realidad la cara es la misma cara pero se distinguen por el sombrero que llevan las armas y el tipo de zapatos que ellos llevan pero siempre la cortesía la diplomacia la hermandad y el respeto ninguna de estas figuras va a simbolizar una masacre en un pueblo o todo lo que se hizo porque también hicieron sus cosas los persas verdad nada hay mucho respeto para el ser humano y no está representado nada una vez al año venían delegados de 23 provincias gigantescas que tenía el imperio persa y hay representación se conserva representación todavía donde están los guardias imperiales representación donde están los asirios los babilonios el amita los medos los partos los bactrios los indios los árabes y cada uno traía regalos de diferente vemos ustedes una ovejita aquí joyas comida al emperador con gran respeto esa es otra de las figuras trayendo aquí un dromedario vean ustedes el tipo de sombrero que se ponía definía que era cada persona lo mismo que los zapatos que todavía se conservan muy bien eso es la delegación asiria trayendo ovejitas eso es de bactria trayendo camellos los guardias medos con sus armas es la tumba de la tarjera en la parte norte de Persepolis en la cual todavía se conserva la simbología de Zaratustra fue el año 358 antes de Jesucristo aquí está esto es totalmente soloástrico las personas sosteniendo estas columnas que significaba que todos los pueblos sostenían el imperio persa lo que quedó de de Persepolis esto es una fotografía nocturna no es fotografía mía también Darío III tenía aquí una padana más pequeña esta misma este esta es la parte del techo que fue hecho de maderas preciosas que con el incendio se perdió y estos caballos y figuras mitológicas estaban en la parte más alta de las columnas como estos que vemos aquí algunos tenían como eran animales mitológicos tenían esa esas facciones vean ustedes parte de las columnas destruidas por el tiempo y por el hombre lo único que quedó de madera es la parte de donde estaba la casa de la reina que estas maderas tienen más de 2.500 años como quedaba un poco lejos de la parte principal no llegaron a quemarlo por dicho otras figuras todas tienen la misma la misma cara pero el sombrero que emplean y las armas van a ser diferentes antiguamente antiguamente estaban pintadas y el tiembro que ha pasado pues destruye esas pinturas pero fueron piedras labradas vean ustedes como se ve el brillo de esta de esta magnífica obra de los de los escultores que hicieron hay una figura muy interesante que es esta vamos a ver en tres fotografías en la cual se ve un león comiéndose a este toro no en una forma cruel y el simbolismo es este león lo que está haciendo es destruyendo el invierno porque viene la primavera y actualmente en el irán actualmente se celebra el inicio de la primavera la padana antiguo la padana de adriano tercero una figura en la noche todavía se conserva zaratustra zoroastro en este esculpido y el rey darío tercero muy interesante cuando llegaban los personas de alto grado a hablar con el emperador se tapaban la boca porque no se sabe parte por respeto no será porque también era una especie de cubrebocas no sé ahí está también vean como llega a hablar con el emperador y se tapa la boca toda la escultura que se hace tan detallada figura de estos reyes lamentablemente ha crecido mucha vegetación y tiene que cuidarla lo están haciendo porque si no termina destruyendo en el año 1971 vergonzosamente una persona que fue el Shah de Irán que se creía hijo de los emperadores y en realidad él era hijo de un militar porque este militar mandó a matar al verdadero heredero que era un muchachito de 18 años el Shah el Shah el Shah Pallavi celebró en el 71 celebró los 2.500 años con una fastuosidad increíble invitando todas las figuras del mundo reyes diplomáticos que costó millones y millones de dólares aquí está sentado el Shah en su trono de oro y de joyas en 1979 viene la gran revolución islámica y se crea la república islámica de Irán no de Persia sino de Irán y bien los los famosos ayatolas en las cuales se ha se ha se han cometido cosas tremendas verdad como ustedes saben esa fue la fastuosidad vergonzosa de esos tiempos finalmente vamos a terminar con la ciudad de Shiraz que ya por el dominio musulmán cuando uno entra a esta bellísima ciudad de Shiraz ciudad histórica que también fue sede del imperio esta es una ciudad ilámica la puerta del corán el libro sagrado del islam vean ustedes este fue el hotel en que estuvimos un hotel de cinco estrellas como cualquier hotel del mundo existe esta especie de castillo que fue primero una prisión del siglo once y luego fue un sitio donde llegaban y vivían los los gobernadores de Shiraz que se llama la ciudadela Karim Khan la cual es bellísima de día y de noche como fortalece toda la decoración que tienen de tipo islámico los vitrales que dan cuando se reflejan en el piso esa sensación de respeto de meditación y de profundidad siempre esos jardines van a tener el agua que viene del de hielo porque el país es muy seco del de hielo de las nieves que están en las montañas vegetación agua y construcciones vean ustedes esta estructura que ya la vamos a ver en detalle esta que es en realidad un aire acondicionado entonces aquí entra el viento porque en verano la temperatura puede llegar a 50 grados centígrados y toda esta construcción que hace en forma de torbellinos la construcción crea corrientes de aire que en realidad enfrían es un aire acondicionado y aquí se bañaban las personas de los de los gobernadores aire acondicionado el jardín también de de Eram que es un jardín el cual tiene flores el agua frutas y bellísimas edificaciones que conservan la estructura islámica la gran simetría aquí la ven ustedes y por dentro es igual narend yestam que es el templo o el palacio de la nara frutas frutas flores agua bellísima la mezquita de nasir ol mol también los los vitrales que reflejan su luz para darnos esta profundidad de respeto y meditación aquí lo ven ustedes y se conserva el famoso arco iguán que es el arco musulmán o islámico cuando quitan porque en estas mezquitas aquí es donde oran cuando limpian las alfombras vean ustedes el piso bellísimo las columnas que datan del siglo 15 la misma el mismo la misma mezquita bellísima otra mezquita la mezquita vaquil en la cual la foto la tengo ahí detrás también con el arco iguán gran respeto por estas columnas islámicas la misma y llegamos a la esta es la ciudad de Shiraz dos escritores y poetas de los cuales todavía de memoria ellos recitan los poemas de estos grandes escritores y el cual vamos a oír ahora un poemita de uno de ellos este fue el profesor de Jafís el señor Saadí y este es el mausoleo de Jafés o Jafís en Shiraz que es el gran poeta aquí lo podemos ver de noche una belleza de respeto fue en siglo 14 la belleza y el mausoleo donde soy yo tocándola a ver si alguito se me pasa finalmente una persona importantísima como Goethe se impresionó aprendió este idioma y tradujo estos textos de Jafís en lo que se llama el diván del este oeste diván o diván significa el conjunto de poemas y hubo una gran cantidad de poetas como ahora los vamos a ver hay un monumento en alemán en Weimar que es el monumento dos sillas en frente una de la otra de Goethe y Jafís vamos a ver pues en realidad no podemos entender el idioma de ellos porque es complicadísimo recordemos que ellos no son árabes son musulmanes por influencia verdad y ellos son persas son arios la gente que aún vive ahí vamos a leer este bellísimo poema de Jafís de Jafís ¡Gracias! 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 En 1990, la Orquesta Este Oeste de Iván, en la cual ellos tienen jóvenes palestinos, judíos de muchas nacionalidades, en la cual ellos no toman en cuenta quién es quién, para convertirlos en los mejores intérpretes en el mundo. Una orquesta increíble. También tiene una academia para niños en Berlín. Los poetas persas de la Edad Media fueron varios. Yudaki, Dakiki, Ferdusí, Sanay, Atar, Rumi, Saadí, Nisamí, Omar Kayam y Jafís o Jafés. De ellos, los que están subrayados son los más importantes o más conocidos. Alejandro Magno se le respeta por su inteligencia y su carácter militar. Cuando él regresó de la India, llegó a Bailonia y le dio una enfermedad tremenda y murió. Estaba a un mes de cumplir 33 años. Y vino un imperio que el cual cayó. Hay mucho escrito sobre él, muchas conferencias. Decía, al final, cuando todo se acaba, lo único que importa es lo que has hecho. Se cree que hicieron esta gran carroza para transportar su cadáver. Se cree que llegó hasta Alejandría, no a Macedonia. Y los familiares de él, tanto sus esposas, sus hijos, cuando llegaron a Macedonia, fueron asesinados por celos. ¿Cuáles fueron los aportes de los persas? La primera declaración de los derechos humanos. El riego y la refrigeración. Los jardines y la palabra paraíso. Las celebraciones de cumpleaños. La animación, la guitarra y el postre. El monoteísmo. Tolerancia. El arte. Palacios. Edificaciones. Unidades y militares de élite y los uniformes. Los bolinos de viento y el aire acondicionado. El sistema postal en las carreteras. Y también idearon el diactal, que es en realidad un congelador. También con esa turbulencia del viento, hacían que el agua se congelara. Grandes maestros. El sistema postal y las carreteras. El hospital universitario. La caballería fuertemente blindada. La medicina. La farmacia. La literatura. La poesía. Las matemáticas. La astronomía. Las bellísimas alfombras persas. Etcétera, etcétera. El arte y la cultura persa dejaron una marcada e indeleble marca en la historia, reflejando la riqueza y la diversidad de su imperio. Pasa el tiempo. Hace un año que nosotros llegamos. Cómo está cambiado ahora. Y tratamos de ondear con mucho respeto a todos los países del mundo. Una bandera de tranquilidad. Una bandera de paz. Y un odio a todo lo que es militar. Muchísimas gracias y muy amables por su asistencia y atención. Gracias. Gracias.